Estamos en la cuenta regresiva de las elecciones y por supuesto las autoridades han estado tocando distintos temas y uno de ellos es el cobro excesivo que algunas unidades de transporte colectivo han hecho en días de elecciones. Precisamente se menciona que se estará realizando un monitoreo en los distintos puntos para sancionar a los transportistas que cobren pues algún tipo de pago que no está autorizado. Durante la primera vuelta electoral la Procuraduría de los Derechos Humanos estuvo pendiente del cobro de pasaje en buses urbanos ya que muchos transportistas cobraban de dos a cuatro quetzales a los usuarios. Se ha realizado en otros años y ahora en la primera vuelta electoral también se verificó en tema de transporte público que no estuvieran cobrando de más algunas unidades de transporte. Vuelve la situación de algunas empresas de transporte que están requiriendo subsidio para prestar el transporte de manera gratuita o sin costo para los guatemaltecos. Estamos en la idea de que esta es una fiesta cívica que debe respetarse también por parte de todo el mundo para hacer de esto realmente lo que es una convivencia de los guatemaltecos para elegir nuevas autoridades con el respeto a la ley. Eso implica que no haya cobros excesivos tanto en transurbanos sino en verificando el día de la primera vuelta y estuvieron cobrando un quetzal de 10 centavos que es lo autorizado. En los buses rojos algunos estuvieron cobrando dos quetzales, tres quetzales. Se pidió la intervención de la STP quienes estuvieron montando operativos en diferentes puntos de manera sorpresiva. Hubo cantidades de multas también en ese sentido. El próximo 11 de agosto los operativos en ruta se harán a primera hora del día para verificar que no se abuse de los pasajeros y de esta forma sancionar a las empresas que no cumplan la ley. En el caso de transurbano las multas son de 5 mil quetzales derivado del reglamento CON42-2009 que no hay modificación o no debe haber modificación a las tarifas de transporte. Esas multas son impuestas a la empresa directamente, no al piloto porque no tiene que ver con el tema del manejo. Solamente estamos detrás de la denuncia también ciudadana de algunos guatemaltecos que han indicado que les venden el pasaje a cuatro quetzales a algunas personas que están en algunas paradas de transurbano. Estamos viendo la ruta también para verificar este tipo de extremos. Se espera que durante la segunda vuelta electoral la demanda de transporte al interior no aumente.